Vamos a iniciar este nuevo conversatorio. Tenemos esta mañana un tema muy interesante que esperamos podamos abordarlo de una manera crítica como siempre, que es el tema de la reforma liberal en Guatemala. Y en este conversatorio participarán los profesores de la Universidad Artemis Torres Valenzuela y Salvador Montúfar. Para iniciar formalmente la actividad, dejo en el uso de la palabra a la licenciada Ruth Noemí Cardona, jefa de la editorial universitaria. Tiene la palabra licenciada Ruth Noemí. Buenos días a todos. Agradezco la participación de la doctora Artemis Torres, el licenciado Salvador Montúfar, quienes serán los encargados de abordar el tema Reforma Liberal en Guatemala. También aprovecho para comentarles que la editorial universitaria pronto saldrá a luz un libro del escritor Lorenzo Montúfar, que ya estamos por finalizar esa edición, que pronto daremos la presentación de este libro y muy importante para la historia de Centroamérica. Bienvenidos a este tema que desarrollarán nuestros expositores. Gracias, licenciado. Bueno, procedo a la presentación oficial de los participantes de esta mañana. La maestra, o mejor dicho, doctora Artemis Torres Valenzuela, es historiadora y autora de varios libros, entre los que mencionamos Santos Patronos, íconos de devoción popular en los mercados del Centro Histórico de la Nueva Guatemala de la Asunción, el pensamiento positivista en la historia de Guatemala, 1871-1900, el arte guatemalteco, expresiones a través del tiempo, docencia y humanismo en Guatemala, los conservadores ilustrados en la República de Guatemala de 1840-1870, expresiones culturales de la comunidad indígena Xinka del municipio de Jutiapa, Fundamentos Humanistas de la Revolución de 1944 en Guatemala, entre otros. Posee un doctorado en filosofía y fue directora de la Escuela de Historia de la Universidad de San Carlos, siendo la primera mujer que dirige dicha unidad académica. Salvador Montúfar es maestro de educación primaria, profesor de enseñanza media en historia y ciencias sociales y licenciado en historia por la Escuela de Historia de la Universidad de San Carlos. Durante más de 35 años se ha desempeñado como docente en los diferentes niveles educativos. Es profesor del Colegio Alemán de Guatemala, es profesor titular de la Escuela de Historia de la Universidad de San Carlos de Guatemala desde hace más de 25 años. Ha sido autor y coautor de más de 30 libros de texto en ciencias sociales para los niveles primario, medio y superior. Es cofundador de la plataforma digital Historia GT, cuyo propósito es contribuir a la investigación, promoción y difusión de la historia de Guatemala, así como de la enseñanza. Es creador del canal de YouTube El Profe de Historia GT, en el que presenta videos sobre la historia de Guatemala. Sus intereses de investigación se orientan a la historia de los pueblos originarios de Guatemala y el fenómeno del anticomunismo guatemalteco. Actualmente es el coordinador de la carrera de profesorado de enseñanza media en historia y ciencias sociales y del plan sabatino de la Escuela de Historia de la Universidad de San Carlos. Bienvenida Artemis, bienvenido Salvador. Para iniciar, les dejo con un lapso de 10 minutos para que hagan una introducción general al tema. Cuando hayan transcurrido los 10 minutos, yo les sonaré esta campanita en señal de que su tiempo ha concluido. Dejo la palabra en primer lugar a Salvador Montúfar. Muy buenos días, público que nos honra con su grata presencia virtual. Queridos colegas invitados, estimado maestro Milton, querida colega Artemis Torres y quienes se encuentran en el panel organizador. Agradezco este espacio para que hablemos de uno de los temas que hoy por hoy, dado que se guía en el fenómeno del bicentenario, ocupa un lugar especial porque me imagino que al rato tendremos la oportunidad de compartir este tipo de ideas respecto a cómo los liberales que se asentaron en el poder a partir de 1871 tenían un imaginario de nación que plasmaron muy bien y que les fue exitosamente en ese proyecto que se convirtió en lo que ahora tenemos, una sociedad guatemalteca con un imaginario de nación que orienta a la población a este tipo de festejos llamados festejos patrios o festejos cívicos, porque justamente fueron los liberales los que impusieron esa impronta. Cuando hablamos de una síntesis de la reforma liberal, primero considero que es interesante partir del fenómeno a partir de lo cronológico, porque esta reforma liberal se instituyó a partir del triunfo militar de los ejércitos que en aquel tiempo eran ejércitos guerrilleros comandados por Justo Rufino Barrios y Miguel García Granados, quienes triunfaron sobre las huestes oficiales de Vicente Serna justamente el 30 de junio de 1871, cuando fue depuesto por medio de un golpe de Estado Vicente Serna. A partir de ahí se va a institucionalizar todo ese fenómeno que nosotros conocemos como reforma liberal. ¿Y qué es lo que se viene? Un periodo muy largo, de más de 70 años, que termina apenas en 1944, cuando el último dictador liberal fue depuesto por la revolución justamente el 20 de octubre de 1944. Estamos hablando entonces de un largo periodo, de siete décadas, en donde el régimen liberal se logró instituir, logró enraizarse, y logró dejar fuertemente establecido el tipo de estructura que los liberales consideraban pertinente para el país según ellos. Esta reforma liberal, por supuesto, tiene muchísimas facetas. Está la reforma administrativa, está la reforma jurídica, la reforma económica, la reforma militar, la reforma educativa. Es un cúmulo de reformas que lo hacen estos que toman el poder. A esta gente hay que rastrearla, más o menos para la época de la independencia, cuando ya se vislumbra que hay personas que comulgan con estas supuestas ideas liberales. Yo siempre que toco el tema de la reforma liberal, le coloco el adjetivo de supuestas ideas liberales, porque a pesar de que estos teóricos, esta gente que quería impulsar una reforma liberal al corte de las reformas liberales europeas, definitivamente que no lo logró. Definitivamente que ellos utilizaron esos conceptos, pero ya en la práctica los tergiversaron casi por completo. Insistimos, por ejemplo, en el concepto de liberal para referirnos a estas revoluciones que habían sido triunfantes en Europa, en las trece colonias británicas, que es el mismo fenómeno, y que dieron lugar a los países modernos capitalistas que ahora conocemos. El más preclaro de todos sería, por ejemplo, Francia con su revolución. En esos países se desarrolló una verdadera reforma liberal. En el sentido más claro de la palabra liberal, en el sentido de la libertad individual, en el sentido del rompimiento con el antiguo régimen y todo ello. Y los liberales en Guatemala, y en la época de la independencia, planteaban eso, ¿verdad? Que querían hacer una independencia de corte liberal, que querían la descentralización de los poderes y organismos del Estado. Todas esas ideas liberales que se tenían desde la Francia revolucionaria. Y estos señores fracasaron en un primer intento de llegar al poder y de quedarse en el poder. Recordemos, por ejemplo, Mariano Galvez también fue un liberal que desarrolló un proyecto muy corto, porque él estuvo gobernando apenas un par de lustros acá en Guatemala, cuando Guatemala era un estado de la federación. Estos liberales tenían ese proyecto y después de la independencia lograron acceder al poder a nivel centroamericano. Por ejemplo, estaba Francisco Morazán, pero fue un poder efímero. Sin mucho, dos décadas en las que ellos tienen consolidado el poder. Después sabemos muy bien que esto fue un fracaso y que se vino el famoso régimen conservador que duró aproximadamente 30 años, donde una de esas figuras, como mencioné, era Vicente Cerna y el otro, claro que sí, Rafael Carrera. De tal manera que lo que tenemos entonces son estos liberales que estaban intentando llegar al poder 50 años atrás y que no es sino hasta en 1871, justo 50 años después de la independencia, cuando ellos logran acceder al poder y lo asaltan por completo. Estas huestes que en su momento eran guerrilleros, eso hay que insistir, eran guerrillas, Justo Rufino Barrios era un guerrillero, igual que los hermanos Cruz, igual que Miguel García Granados, estos se levantan en armas, toman el poder y a partir de la toma del poder militar, en un principio, acceden al poder político y eso significa que logran durante 73 años consolidar un proyecto liberal. Por eso es que los historiadores le llamamos a esta etapa el régimen liberal de Guatemala, que como insistimos, se inicia ese 30 de junio con las reformas que ellos van instituyendo. Creo que todo guatemalteco, toda guatemalteca, tiene más o menos una idea básica de esto porque justamente los liberales se encargaron de hacérnoslo recordar. Sin más, sin ir muy lejos, si nosotros revisamos en una billetera, andamos con billetes que representan a ese poder hegemónico, ¿verdad? Ahí tenemos casi todas las figuras de los billetes que circulan en Guatemala son liberales, ¿verdad? Está claro que el billete de 5 tiene, por ejemplo, a Justo Rufino Barrios, el billete de 10 tiene a Miguel García Granados y así tenemos a esos grandes, grandes líderes de ese movimiento porque fueron los liberales los que se encargaron de exaltar estas figuras y que no se nos olvide que la figura civil más representada a nivel escultórico en Guatemala es la de Justo Rufino Barrios. Las demás esculturas más representadas son religiosas, las imágenes que representan a Jesucristo en todas sus facetas y a la Virgen María. Pero a nivel civil, el más representado de todos los personajes que se puedan tener en Guatemala es Justo Rufino Barrios porque este señor aparece representado no solo en el billete de 5, sino en muchos bustos y estatuas que hay en todo Guatemala. Se mandaron erigir en casi todas las cabeceras departamentales y es rara la cabecera departamental que en su parque central no tenga la efigie de este señor. ¿Por qué razón? Porque los liberales fueron muy inteligentes para plantearse el concepto de cómo inmortalizar a sus supuestos héroes. Y acuérdense ustedes que también aparece el nombre de él como el adjetivo famoso de el reformador. Y a partir de eso viene toda esa idea de esos cambios que vinieron y trajeron la modernidad al país. De eso vamos a hablar hoy. Entonces, de cómo esta reforma liberal se constituyó a partir de este acceso al poder de gente que logró plantearse un imaginario de nación, lo llevaron a la práctica y hoy por hoy todavía estamos viendo estos vestigios. Los desfiles cívicos, los desfiles escolares, los actos cívicos, todo este imaginario es producto de esta gente. No olvidemos que fueron ellos los que instituyeron los símbolos patrios. Casi nada más al llegar al poder las primeras medidas que toman es mandar a ser símbolos. La bandera, el pabellón, el escudo, todos los símbolos patrios, excepto el de Tecumán, todos los símbolos patrios fueron creados por los liberales. Y hablaremos entonces de cómo estos símbolos patrios representan ese imaginario de unir a una nación homogénea donde solo se hable de guatemaltecos y no de diferencias étnicas, por ejemplo, que ese era uno de los objetivos de esta reforma liberal, borrar esas posibles diferencias que son evidentes, por supuesto, para crear el concepto de el guatemalteco y la guatemalteca. De tal manera que yo creo que por ahí podríamos quedarnos con estos 73 años de dominio liberal que generaron un proyecto muy consistente, muy sólido y que incluso hoy tiene sus propias raíces vivas todavía en la sociedad guatemalteca. Gracias, Salvador. Antes de iniciar con algunas preguntas o comentarios, pues tenemos que escuchar también este panorama que nos tiene que hacer Artemis. ¿Tiene la palabra Artemis? Sí, primero, muchas gracias por la invitación. Creo que es oportuno poder agradecer a la biblioteca en nuestra alma mater poder llevar a cabo siempre esta actividad que ya tiene pues una tradición dentro de la academia guatemalteca y por supuesto también agradecer a la editorial universitaria y al Instituto de Estudios Literarios porque conjuntamente llevan a cabo esta actividad, como lo decía desde hace algunos años atrás, como un espacio académico de debate y de reflexión como se decía al inicio desde una visión crítica y por supuesto decir que es un verdadero honor también esta mañana compartir con Milton y compartir con Salvador también amigo y colega historiador de nuestra querida Escuela de Historia. En realidad hablar de la reforma liberal en Guatemala es un tema pues que hoy nos compete y que estamos justamente en un mes que invita a esa reflexión que año con año la visión oficialista de la historia está constantemente y de manera sistemática afianzando una historia distorsionada de lo que este hecho histórico ha significado y significó para Guatemala y por supuesto en el marco también de la conmemoración de un bicentenario que hoy es muy cuestionado estos hechos históricos que se van sucediendo uno con el otro y que por supuesto hoy ameritan también una visión crítica de debate y de discusión profunda que está llevando a cabo pues la universidad y las universidades que han tenido responsabilidad y que son universidades en su mayoría estatales vale la pena decir que la reforma liberal efectivamente ha generado una periodización muy propia a su estilo y basada en sus propios intereses que ha sido la que se ha convertido como en la historia oficial de Guatemala y la que se ha asumido por un ministerio de educación antes un ministerio de instrucción pública y que por medio del aparato ideológico que es la educación pues la ha transmitido masivamente utilizando también los medios de comunicación masivos para generar esto que ya decía que es una distorsión de un hecho tan significativo para la historia del país ya el colega Salvador hacía una introducción desde una visión también muy completa digamos en términos de una historia política de una historia también económica desde una historia social que podemos hoy hablar de esa reforma liberal y yo quisiera apuntar algunos datos que me parecen sumamente indispensables y que se complementan con la visión que hoy nos ha ofrecido el colega Montúfar y es que efectivamente esta reforma liberal tiene muchos componentes que se dieron en América Latina y en el mundo muchos referentes y muchas causas que de una forma directa o indirecta permearon y tuvieron una incidencia directa en que este fenómeno se generara al interno del país quiero hablar efectivamente como lo decíamos en una dimensión mucho más amplia de esa independencia norteamericana y por supuesto de la revolución francesa entre muchos otros efectos más y otros elementos y factores muy importantes es que en América Latina se dieron estas reformas liberales y el impacto que tuvo por ejemplo la reforma liberal mexicana unos años anteriores a la guatemalteca pues fue un impacto decisivo lamentablemente no decisivo en el amplio digamos dentro de una forma de llevar a cabo este proceso más equitativo más abierto más profundo con una dimensión más abarcativa y coincidencia para los sectores más desposeídos sino que efectivamente acá como los fenómenos se han dado han sido fenómenos de élites en este caso de una élite en ascenso que se va a unir a una élite criolla que viene también de antaño a esos ciertos segmentos y a esa cierta división y polarización que se venía dando y que van a cuajar en eso que se ha dicho que es la dicotomía que se ha querido llevar dentro de una historia que se debate entre liberales y conservadores es oportuno también indicar que en términos culturales en términos ideológicos en términos de querer reconstruir también una forma de pensar en esos años el gobierno tanto de Justo Rufino Barrios como de Miguel García Granados indistintamente dieron un impulso para poder generar una permeabilidad en relación a un mismo pensamiento que va a afianzar esas ideas que ya se han venido discutiendo y es que efectivamente con el poder que en el poder político sobre todo que adquieren estos liberales basados también en un poder económico y en un sustento que va a a promover masivamente una economía basada en el cultivo del café que tanto daño le ha hecho a Guatemala por esa visión de monocultivo o de cultivo prioritario y preponderante como una de las formas también de incentivos que dio ese mismo Estado para la consolidación de ese sector que venía pujando fuerte y que efectivamente va a tratar de de enmascarar dentro de toda una visión también ideológica quiero decirles que la reforma liberal va a sustituir y va a a basarse en esa forma tan digamos tan basada en en el campo como es la finca cafetalera que va a tener también su repercusión a nivel cultural e ideológico esa finca cafetalera que ha sido muy cuestionada puesto que hasta hoy en día ha sido uno de la una de las formas de distribución tan desigual de la tierra en Guatemala con esa producción del cultivo del café que también ha generado tanta pero tanta desigualdad social en los sectores campesinos y fundamentalmente en los sectores indígenas esta reforma liberal que que afianzó eso que digamos en teoría también trataba de de establecer un estado laico un estado que se retirara totalmente o que limitara los privilegios de la iglesia que no sólo tenía privilegios políticos sino fundamentalmente económicos y posteriormente también de un estado que promoviera también una educación en ese mismo sentido una educación laica que se desarraigara entonces de todos esos principios elementales que había tenido la fe cristiano católica a través de la injerencia de la iglesia en la misma forma de de formar a los ciudadanos en ese sentido también podríamos decir que uno de los de los aportes para la interpretación el análisis de este fenómeno es pues conocer cómo ese gobierno va a generar una especie de staff de profesionales académicos o lo que quizás en la teoría gramichiana se podrían decir los los intelectuales orgánicos destinados concretamente articular una serie de pensamientos para poder revertirlo sobre la sociedad y poder generar esa digamos nebulosa de la visión de identidad de la visión de un estado nación de la concepción misma de una modernidad que se trata de implementar como un puente que iba a rescatar al país de aquello que se decía lo conservador lo lo identificado con lo medieval lo identificado con el pasado lo identificado con la iglesia y el el oscurantismo digamos si lo pudiéramos hacer de una forma análoga a la historia llamada universal que hoy también es muy cuestionada en ese sentido entonces vamos a encontrar que figuras tan prominentes como un valero puyol un historiador un político como de su talla es quien va a articular la parte de la historia generando y haciendo por encargo aquellos libros que justamente el presidente barrios le va a encargar y que se van a convertir en los libros de texto mayoritarios y estudiados en las aulas no solo universitarias sino de aquellas escuelas normales que surgen también en esta época y que se van a convertir en el semillero de los pensadores y la reproducción de ese magisterio que ese magisterio hace esas nuevas ideas basadas en una articulación y basadas en esa historia entonces que se va a convertir en una historia oficial implementada por este este personaje por este intelectual que repito su nombre es Valero Puyol que ha sido pues estudiado en algunos textos pero que creo como muchos otros temas más necesita afianzarse con estudios más profundos este personaje proviene de Aragón España es un aragonesa y había ocupado muchos puestos y cargos políticos traía una concepción tenía también una gran formación de la de la academia francesa y lo revierte en estos libros que insisto van a ser las obras pedidas a medida y al gusto y que responden a los intereses de estos gobiernos liberales pero también hablar de una visión de la ciudad limpia de la ciudad parecida a un organismo viviente y toda esa visión de la medicina de las ciencias que podríamos decir de lenguajes numéricos y de lenguajes que pretenden pues con otros códigos explicar la realidad podríamos situar también otro de los grandes personajes que van a tener los privilegios de estos gobiernos liberales en esta época va a ser el médico Darío González quien es un médico proveniente de San Salvador El Salvador y que va a implementar toda esa visión de la de la ciudad limpia de la ciudad con vida de la ciudad parecida a un organismo viviente decía porque la misma sangre el agua la naturaleza esos parques afrancesados esa higiene los hospitales los mismos cementerios que sustituyen a los camposantos de tipo español va a permear en esas en las aulas universitarias tanto en lo que ahora conocemos como la facultad de ciencias médicas y va pues desde el estado con ese gran apoyo a dar también todos sus conocimientos tenemos un Manuel Antonio Herrera que va a darle articulación a todo el derecho positivo que va a ser también ese derecho moderno que va a implementar la reforma liberal y a un José María Izaguirre quien viene de La Habana para articular todo un sistema educativo él es un pedagogo que va a implementar esas nuevas corrientes que en términos generales pues impulsan también una una visión utilitarista y pragmática de la educación ¿por qué hablar de esto? porque todos estos intelectuales se van a convertir entonces en aquellos que van a articular y van a tener una incidencia en la población guatemalteca a través de sus textos de sus libros y recordemos que también desde su apostolado en términos del magisterio del magisterio público que en ese momento también está está teniendo una connotación a lo estilo liberal y por supuesto va a haber una oficialización de una filosofía que es la filosofía del positivismo y para ello debemos de recordar a Augusto Comte como el padre de la sociología el padre del positivismo y de quien se van a retomar sus textos más importantes para poder escribir libros desde la particularidad guatemalteca basados en esas posturas filosóficas en este caso muy ideológicas muy manipuladas por el estado pero con una intención y una visión clara de lo que se quería en esa formación de los ciudadanos que ya el colega Salvador decía van a ir por esas esas visiones del nacionalismo de los símbolos patrios e incluso fíjense que un dato muy importante es que los próceres de la independencia que hoy se están están en el escenario puesto desde esa visión de la historia oficial son personajes que se van a formar y se van a a plasmar sus biografías producto de estos gobiernos liberales y producto sobre todo de uno de los gobiernos liberales con más años en el poder que es el de Manuel Estrada Cabrera ya me sonará una campanita y lo dejo aquí por el momento gracias hay un principio lógico que afirma que los fenómenos cuando entre más se alejan de su principio de su fuente tienden a corromperse desde los principios clásicos de liberalismo como como fueron interpretados esos principios clásicos de liberalismo por los liberales guatemaltecos y en qué medida se acercaron o se alejaron a esos principios clásicos de liberalismo Salvador muchas gracias por la pregunta yo parto de ese principio de que una cosa es la teoría en el caso de los liberales y otra es la práctica digamos que los liberales tenían a sus teóricos ya Artemis mencionó a varios de ellos muchos de ellos estaban imbuidos de esas ideas modernas todo el mundo quería ser liberal en aquel tiempo era la moda era bueno sigamos los preceptos de lo que está triunfando en Europa en Estados Unidos y ya no podemos seguir como bien lo decía Artemis en esa idea del pasado los liberales fueron muy buenos para mantener esa dicotomía para hacerse ver a ellos mismos ante el pueblo como los modernos los que traían la luz la luminosidad el desarrollo el progreso en tanto que sus antecesores habían sido los representantes de la oscuridad de la edad media en Guatemala de ese pasado que había que rebasar y cabal utilizaron muy bien esos epítetos de conservadores y liberales al extremo de que hoy todavía los seguimos utilizando entonces para ellos era muy conveniente tener un referente teórico que estuviera de moda y que la gente dijera así con ellos vamos a salir adelante y si ustedes ven como insisto en los billetes aparecen cuestiones como por ejemplo el desarrollo de la educación en los billetes ahora aparece el billete de 5 con el tema de la alfabetización y todo eso porque los liberales fueron expertos fueron muy hábiles en manejar ese discurso de que los buenos eran ellos no sé si a ustedes les recuerda ese eslogan que recientemente circuló cuando alguien un candidato decía los buenos somos más eso es parte de ese imaginario ¿verdad? los liberales eran los buenos y los malos eran los conservadores por lo tanto esa idea de sentirse ellos y de apropiarse del concepto liberal fue como un derrotero teóricamente sin embargo muy pronto nos damos cuenta de que ese imaginario liberal tenía un límite y era la realidad ¿por qué? porque ellos se iban a construir un imaginario liberal en una estructura donde la gran mayoría de la población había sido explotada durante épocas coloniales por más de 300 años y que la independencia no rompió ese modelo de dominación colonial frente por ejemplo a los pueblos originarios y entonces resulta como bien lo dice Atemis que aparece el fenómeno de la finca y ese fenómeno de la finca es lo que no los deja a ellos tener un proyecto liberal tal cual ocurrió en Europa ¿por qué? porque la prioridad de ellos no era generar un proyecto liberal desde el punto de vista político jurídico sino que era cómo iban a resolver el tema de la estructura económica y social y eso fue la finca la finca fue el modelo recordemos que hay autores que han escrito claramente ese concepto del estado liberal oligárquico así lo han tipificado o el estado incluso le llaman estado liberal finquero de tal manera que lo que están planteando es claramente que los liberales su gran contradicción era querer tener un discurso liberal al estilo europeo pero en la práctica no lo podían ejercer porque lo primero que ellos querían hacer en la práctica era consolidar el modelo de la finca y en esa finca no cabían las libertades individuales es que miren no es muy no es muy difícil encontrarle sentido a esto ¿por qué? porque por un lado están promoviendo sus ideas liberales y todo pero al mismo tiempo el mismo Justo Rufino Barrios por ejemplo está emitiendo leyes de trabajo forzado y esa legislación de trabajo forzado llega hasta 1944 no es sino hasta con la revolución que se empiezan a eliminar esos sistemas de trabajo forzado de tal manera que si los líderes liberales están generando leyes que van en contra de la libertad individual que era la libertad de trabajo ahí entendemos la primera y tal vez la más grande de las contradicciones que tenían estos liberales ¿y qué nos puede decir al respecto Artemis? recordemos que los liberales tenían esa inspiración de los principios de la revolución francesa entonces la igualdad la fraternidad y la libertad eran como sus grandes principios o aquellos grandes ideales que los ocupaban para toda la oficialidad y que iban marcando el paso de sus supuestos de sus supuestas acciones políticas en realidad todo esto se veía limitado con lo que si bien es cierto lo decía Salvador al interno estos tres principios se enmarcaban o eran un paso teórico para poder llegar a esa ansiada modernidad en donde justamente se abría un espacio para el mundo capitalista y para poder empezar a afianzar aquella primera etapa de un desarrollo de este tipo de economía mundial en donde la incorporación de particularidades latinoamericanas centroamericanas pero muy concretamente la de Guatemala se veía limitada cuando basados en estos tres principios y otros más como la soberanía la misma seguridad de los pueblos como derechos universales más los propios principios que se plasmaron en los derechos humanos y del ciudadano en aquellos momentos como derechos inalienables y derechos inviolables pues iban siendo cada vez más entorpecidos por esa visión miope que se tenía al interno en una economía en donde los pueblos estaban sometidos a una producción casi en términos feudales que no es precisamente términos feudales la palabra exacta o idónea para ello puesto que en Guatemala tiene características muy peculiares pero sí en donde en donde esa visión de la producción de la finca del café se involucraba a la modernidad o insertaba la economía guatemalteca esa modernidad justamente a través casi de un monoproducto o un producto agrícola que al que al interior se volvía en una forma muy despiadada y muy inhumana en su forma de producción estas élites entonces cafetaleras complejas complejísimas en su pensar y en su actuar que hoy las vemos todavía ocupando puestos en el estado y debatiéndose también en pues en posturas políticas defendiendo sus intereses sobre todo económicos vemos que se fueron alejando de esos principios o que quizás nunca los nunca participaron a fondo de los mismos porque recordemos que estos principios si bien es cierto son principios del mundo de la economía de mercado y del mundo capitalista pues son principios que rompieron con eso pasado y que fundamentalmente trataban de instituirse para poder generar digamos una mayor nivelación social una mayor igualdad o lo que pueda decirse hoy una mayor equidad para tener digamos una mayor apertura social que permitiera entonces una convivencia como hoy podríamos decir una mejor convivencia o una convivencia que se basara en el bien común ¿por qué digo esto? porque esos principios se hicieron una amalgama con la misma forma de estado que ellos planteaban que también se basaba en una forma de estado que retomaba un concepto comteano de Augusto Conte que era el gobierno basado en la sociocracia en donde hoy vemos incluso que ese gobierno de la sociocracia se basaba en esos sectores pujantes de ese momento el sector financiero recordemos el banco del café el banco de occidente esos capitales financieros que aunaron y promovieron la inversión para este cultivo del café y la estabilidad política y económica de estos nuevos sectores representados en personas como barrios que era un cafetalero en ascenso rural un personaje muy controversial también porque era abogado pero también militar un hombre rudo y tosco de guerra pero que amerita otro programa para hablar solo del esbozo de su personalidad también el sector del agro que hoy lo vemos pues muy pujante en el país el sector del comercio que estaba en un boom ni en una apertura que se abría y por supuesto el sector industrial que hoy vemos esas industrias que permanecen con los grandes monopolios hasta hace muy pocos años en el país como es la industria de la cerveza la industria de los hilos y tejidos y la industria del cemento en función de toda digamos ese actuar como Salva lo decía la praxis la praxis social pues vemos que se van desvirtuando esos grandes principios que en su inicio fueron retomados de esas ideas madre de ese gran acontecimiento como la revolución francesa aunados también o muy apegados a la revolución industrial y como insisto también en fenómenos o en hechos históricos como la propia independencia de Estados Unidos entonces hay muchos principios de los cuales podríamos hablar universales planteados también por aquellos ilustrados franceses sobre todo por la ilustración europea con ideas de los de los grandes pensadores que no solo eran filósofos sino que sus ideas tuvieron un nicho de interpretación por la necesidad por las coyunturas políticas y económicas que se estaban dando en Europa de ese momento esto quiere decir que la la tradición el peso del colonialismo la el profundo egoísmo los rebasó rebasó al proyecto liberal guatemalteco fue realmente este 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 fue un proyecto realmente y si fue un proyecto de quién y para quién fue ese proyecto si realmente fue un proyecto salvador excelente en la introducción al tema Artemis mencionaba el concepto finca y también citaba a esta nueva oligarquía que accedió al poder a partir de 1871 la oligarquía anterior a ese tiempo estaba formado por los grupos que tentaron el poder durante toda la colonia aquellas familias ilustres que justamente estaban ahí firmando el acta de independencia que no se nos olvide que son esas familias de la oligarquía criolla que hacen suyo su proyecto de patria de eso por eso se llama así el libro la patria del criollo porque está plasmado el interés de esa oligarquía que se centra en hacer propio su proyecto para independizarse de España 50 años después hay una oligarquía que se conforma ahora con esa amalgama esa vieja oligarquía como decimos de viejo cuño porque ya tenían mucho tiempo de estar teniendo el poder desde tiempos anteriores a la independencia por supuesto y aparecen estos que ahora en el lenguaje popular se conocen como los nuevos ricos digamos Justo Rufino Barrios no pertenecía a esa oligarquía tradicional criolla él era un digamos un hacendado mediano y más o menos ese es el modelo hay llegan unos hacendados que en un primer momento son medianos pero gracias al acceso al poder se convierten en potentados porque resultó que después de todo este tiempo estar en el poder casi todos los liberales que accedieron al poder se convirtieron en lo que ahora llamaríamos millonarios o multimillonarios en términos modernos porque el acceso al poder les permitió acceder a adquirir tierras o donárselas era muy común donar tierras o casi regalar las tierras a gente afín al gobierno eso era muy común hay tesis como la de la que habla de la familia Samayoa una familia en ascenso que no era de las élites coloniales pero si aparecen ya en ese modelo de desarrollo del 1871 por lo tanto hay una nueva oligarquía y entonces ¿qué pasa? si hay un modelo de desarrollo que ellos quieren implementar si hay una planificación y ¿cuál es? muy sencilla lo decía Milton el egoísmo estas élites guatemaltecas han sido de las élites más egoístas que hay en el continente latinoamericano ellas han planteado hasta la fecha un modelo en el que siempre van a salir ganando solo ellas lo demás lo que sobra que lo agarre el resto de la población entonces esta élite cuando asume el poder es una élite diferente no era como se dice ahora esa élite de pedigree era una élite diferente y entonces aparecen por ejemplo los nuevos sectores poderosos muchos de ellos cafetaleros guatemaltecos pero también viene mucho cafetalero de otras latitudes por ejemplo de origen alemán de origen inglés de origen francés de origen belga se llena la sociedad guatemalteca de una nueva élite con una gran raigambre hasta la fecha pero que pasa es una es una oligarquía que si tiene claro que el modelo es justamente la finca por eso estos teóricos como sergio tichler plantean esa idea no hay una hay una finca esa finca se llama guatemala y ese modelo ese modelo oligárquico cafetalero de tal manera que lo que va a funcionar es un país que se comporta como una finca donde su presidente va a ser como el gerente general diríamos ahora en aquel tiempo el administrador principal de la finca y creo que todos tenemos en nuestra mente la figura de Jorge Ubico dirigiendo al país como si el país fuera su propia finca hay estudios en donde se homologa esa forma de actuar de los liberales y durante 73 años imagínense ustedes les funcionó el modelo de finca y ese modelo de finca sigue vigente porque ellos lo trasladan a los siguientes grupos y los sectores organizados del grupo empresarial mantienen ese modelo de finca y por ejemplo los invito a que ustedes busquen en las redes sociales por ejemplo de la municipalidad de Guatemala como vislumbran estas personalidades actuales a estos personajes a todos los tienen enviosados Justo Rufino Barrios es el gran reformador Jorge Ubico es enorme para ellos ¿verdad? imagínense hace tres días el Tribunal Supremo Electoral sacó la noticia de que se conmemoraba el aniversario cuando accede al poder Jorge Ubico en el año 1931 y era para ellos es el momento de exaltar esa figura por lo tanto en pocas palabras si tenía un objetivo y ese objetivo era manejar al país como si fuese su finca privada sí y eso se ve hasta en las relaciones interpersonales que genera el guatemalteco ese profundo sentido de servidumbre y de reconocimiento de jerarquías que trasluce en una jerarquía feudal bueno la misma pregunta para Artemis efectivamente en ese proyecto liberal pues hay una gran miopía para poder ver la realidad y poderla asumir de una manera distinta en ese sentido pues creo que la Guatemala de hoy explica justamente lo que ya Salvador y Milton decían un proyecto fallido un proyecto que no fue y ni ha sido incluyente un proyecto que dejó en esa visión de la finca cafetalera en deplorables condiciones a la población mayoritariamente indígena y campesina un proyecto que efectivamente hoy nos da mucha pena que un 30 de junio y justamente este programa hace con esta visión crítica nos permite hacer ese tipo de reflexión que estemos a punto de que Guatemala supuestamente celebre a ese ejército nacional que ha sido también un elemento muy deprimente y muy represivo altamente represivo y ha generado y promotor de mucha violencia en el país y justamente esa historia oficial lo que hace es resaltarlo hoy pues estamos aquí hablando de un tema tan importante porque muchos de los de la población guatemalteca desconoce este proceso pero si vive en esas condiciones que son heredadas de un de este de este hecho histórico y efectivamente ese ese proyecto político que digo que ha distorsionado es lo que nos lleva incluso a a formar cada vez más ciudadanos a esas nuevas generaciones sin un sentido crítico sin un sentido que los haga ser capaces de analizar porque se desconoce esa historia y vale la pena decir en en este programa de que también son los artífices de esas historias apologéticas en donde si bien ya se mencionó muy muy bien y con mucha precisión son aquellos personajes liberales los que se consideran que son los únicos sujetos protagónicos de una historia real y viva en el país y también da tristeza ver cómo tantos pero tantos monumentos se están erigiendo todavía hoy en día con esos personajes que esa misma oligarquía ha posicionado en altares y en pedestales que no les corresponde y que mucho menos merecen digo esto porque recorremos hoy la avenida La Reforma y vemos esa infinidad de esculturas y de obras supuestamente artísticas en función de enaltecer esa misma historia oficial que nos vuelve a reiterar a esa misma oligarquía que ha hecho por sí misma y ha hecho de la historia pues una columna vertebral en donde ellos son los únicos que deciden las formas en que se reparten esos tiempos históricos o historicistas y también da pena pensar que vamos a tener un día este día cercano este 30 de junio esa poca reflexión de lo que decía se hace o se le rinde ese falso tributo a esta a esta a esta gesta liberal en donde se posiciona otra vez a un ejército por la sistematización que ellos mismos hicieron institucional de una entidad como esta digo es triste para el país puesto que sabemos que hoy en día hay juicios que se están llevando a cabo afortunadamente pidiendo justicia para el pueblo de Guatemala que desde esta articulación en donde esa población mayoritaria fue despojada de sus propias tierras las tierras de los pueblos de indios la reforma liberal los despoja y hace entonces que esas grandes mayorías se conviertan en migrantes o emigrantes dentro de su propio país dentro de su propio territorio esas grandes injusticias esas grandes calamidades y esas grandes represiones y violencia que se aplicó para el pueblo de Guatemala durante esta reforma liberal son las consecuencias que hoy vemos y que tienen sumidos al país en pobreza en pobreza extrema y en unos índices de analfabetismo de miseria en donde la falta de educación la falta de medicamentos la falta de hospitales pues también tiene no quiero decir con esto que solo una reforma liberal puesto que esto tiene secuencias antecedentes y por supuesto esas secuencias también elementos o factores históricos posteriores a la misma pero que sí es un buen punto de reflexión puesto que ahí se van a cuajar y se van a sistematizar muchos de los males que hoy aquejan al país y que hoy ameritan entonces esa reflexión crítica para tener una claridad y una conciencia social que nos lleve a todos y a todas a generar un país que viendo ese pasado doloroso que está ahí inmediato y un poco más atrás pues es lo que hoy debemos de rebasar con esos cuestionamientos y con esa dinámica de vida que nos debe llevar a todos a actuar en pro de un bienestar más humano más social y que nos beneficie a todos y no sólo a esas élites parasitarias y ciegas indudablemente la 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 gran víctima de este de esta entre comillas reforma liberal fueron los pueblos indígenas el indígena en general ¿no? ¿cómo podríamos deconstruir o contribuir a la deconstrucción de ese imaginario falso que tanto los mismos criollos como liberales han establecido y forjado a lo largo de tantas décadas ¿cómo podríamos deconstruir esa ese aparato ideológico? Salvador Otra pregunta bien interesante Milton lo que pasa es que yo parto de un principio de que esos liberales si fueron exitosos en su proyecto fueron tan exitosos que su proyecto de nación está vigente y lograron hacer que la misma gente de los sectores medianos incluso los sectores populares abrazaran ese modelo ¿por qué? porque el modelo lo que hace es justamente ir al ámbito afectivo y cuando a la gente le tocan el ámbito afectivo y se logra internalizar es fácil seguirlo manipulando por ejemplo mucha gente ahora no es crítica contra el fenómeno este de la celebración del bicentenario al contrario si estuviésemos en épocas no de pandemia sino una época hace dos años por ejemplo este sería el momento en que todo el mundo estaría haciendo sus ensayos en las bandas escolares para salir a ese desfile del 15 de septiembre con todo en la presencialidad les aseguro que ahora mismo saldríamos a la esquina de nuestra casa y el establecimiento que estaría ahí estaría ahorita no tendrían clases sino que estarían practicando esa banda ¿por qué? porque la banda escolar lo que hizo fue generar esa adhesión de manera simbólica a este proyecto liberal sin que la gente se diera cuenta porque digan ustedes si no es bonito ver que el niño la niña van desfilando con ese su traje todo gallardo así con sus guantecitos blancos su kepi se miran bonito los niños las niñas ¿verdad? entonces los papás se emocionan de ver a sus hijos ahí los abuelos igual toda la familia se reúne para ver al niño desfilando y no les importa gastar altas sumas de dinero porque un uniforme escolar para salir a desfilar es carísimo los establecimientos tampoco ponen ningún pero en comprar bombos platillos cuanto instrumento ¿por qué? porque eso les genera adhesión eso les genera posibilidades porque los niños de la cuadra yo quiero estudiar ahí porque ahí tienen buena banda a la gente no le interesa si va a haber una buena educación lo que quieren es que sus niños se luzcan y como ya lograron los liberales desde hace más de 100 años entrar al terreno de la psique de la persona es bien difícil porque la gente se complace la gente es hedonista en general a la gente le gusta disfrutar la vida y entonces cuando uno viene con posturas críticas la gente no le interesa la mayoría de la gente quiere el momento ese de cumbre de esperar que el niño llegue al colegio y que se hagan las salvas de ahí que se haga el gran escándalo cuando se les recibe lo mismo con las famosas antorchas del 14 de septiembre entonces de construir eso yo les digo no es tan fácil pero si hay que hacerlo por eso yo saludo este esfuerzo que ustedes están haciendo porque es una forma de difundir de las pocas que hay de difundir esta necesidad de ser críticos los liberales fueron terribles con la población indígena que no se nos olvide ni siquiera las autoridades coloniales fueron tan terribles contra las poblaciones originarias de este lugar del mundo ¿por qué? porque las autoridades coloniales al menos preservaron los pueblos de indios con sus tierras comunales y ejidales es decir la gente tenía acceso a la tierra pública y eso les permitía un sustento pero ¿qué pasa cuando vienen los liberales? obviamente rompen esa estructura y van a absorber esas tierras comunales las van a expropiar para vendérselas a sus allegados que no se nos olvide ese modelo de finca está plagado de grandes fraudes y el más grande de los fraudes con las comunidades indígenas fue haberles arrebatado esas tierras ¿por qué hoy las comunidades indígenas se debate esa pobreza que mencionaba Artemis? ¿por qué? porque esta gente se quedó sin acceso a tierras es que no hay que ser un genio para entender que los liberales realmente fueron perversos contra la población originaria por lo tanto ahí hay que deconstruirlo e insistir en que esas comunidades no tienen hoy por hoy por qué estar festejando un bicentenario que lo único que hizo fue quitarles cada vez más por lo tanto insisto es muy difícil de construirlo porque la gente está feliz en ese modelo pero sí hay que hacer el esfuerzo Milton muchas gracias por ese espacio justamente y hay otro factor que quedó un poco en el tintero o al margen que es el factor religioso ¿verdad? porque es otro brazo ideológico no solo del Estado sino pues de las oligarquías que han mantenido bajo control el mismo Estado yo siempre he pensado que ese monumento que están haciendo ahora aquí en la zona 1 en el Parque Central lo deberían de haber hecho pero en Cayalá porque hasta su ciudad han hecho parte ¿verdad? su universidad su ciudad sus barrios los ahora los Guaitimalan se creen también parte de otra otra Guatemala es una realidad bastante compleja y como lo han dicho algunos artistas ¿verdad? la realidad nuestra es surrealista naturalmente bueno ¿y qué nos puede decir Artemis respecto a a esta a este tema de la deconstrucción de de esa de ese aparato ideológico que que formulan tanto liberales como conservadores ¿no? yo creo que hay que utilizar todos los espacios que tenemos disponibles para poder hacer una contrahistoria o poder hacer una historia de la que podemos decir contrapelo creo que la universidad es una de las instancias llamadas por su propia naturaleza de ser una universidad estatal por ser una universidad del pueblo guatemala a poder generar también conocimiento científico de la historia dentro de otras ciencias más que puedan aunarse para poder ir generando nuevo conocimiento apegado a los principios de las grandes mayorías eso de las grandes mayorías es buscar pues efectivamente una una historia científica una historia en donde los pueblos sean los protagonistas y en donde se quiten todos esos velos y esas máscaras que han encubierto la realidad que hoy decíamos tiene mucho que ver con esas élites egoístas y con esas élites que no han querido ni quieren ver esa posibilidad de un país distinto para todos y para todas en ese sentido vemos que es lamentable incluso como en esos años más de 70 años como lo decía Salvador se fue también generando esa idea de militarizar la educación misma y poder reproducir esos paradigmas de un ejército pero dentro de esa misma juventud que se ha ido formando de generación en generación y es lo que hoy decimos también generar esos discursos históricos de la ciencia en esfuerzos que vayan también al pueblo Guatemala directamente es decir siempre lo hemos dicho con algunos colegas dentro de los cuales puedo citar a mucha honra a mi querido y apreciado Salva de hacer libros que sin perder la cientificidad de la historia den a conocer esas verdades y den a conocer lo que realmente sucedió sabiendo de que como todo conocimiento como todo conocimiento está sometido siempre a nuevas verdades pero con darlo a conocer con un lenguaje sencillo a las grandes mayorías para ir generando esa conciencia social que vemos que se puede generar en la misma dinámica con la misma digamos el paso del tiempo pero que sería idóneo y que sería muy pertinente hacerlo desde obras desde libros que se puedan que puedan ser digeribles y puedan llegar al conocimiento del pueblo hoy no sólo con libros hoy utilizando los medios virtuales y utilizando todo esto que ya lo decíamos estos diálogos estos debates que están ahí a disposición de todos y creo que ese sería uno de los de los puntos medulares aprovechar todos los espacios los medios de comunicación los pocos que podamos tener en función de generar estas nuevas verdades para que se conozcan por todos y también se nos pasaba que se mencionaba hoy Cayalá como esa ciudad de los de estas élites hoy vemos en la televisión muchos diputados algunos hasta con corbatín y cosas por el estilo muy anticuadas por cierto que reproducen esa nata de ese pensamiento tan retrógrado y conservador y también vemos alcaldes que han puesto que se han han hecho también en sus en su ejercicio similar a una tiranía puesto que están religiéndose religiéndose y religiéndose cada vez vemos una ciudad que que sus incluso sus pasos a desnivel y que le ponen nombres de esos de esos cafetaleros que ocuparon que ocuparon el puesto de la presidencia verdad vemos paso de nivel por que ubico paso de nivel es decir esa reproducción constante que se hacen con todos esos medios que no desaprovechan para poder ir penetrando en esas mentalidades colectivas esa historia que ellos mismos han hecho creer que es la historia de todos así es que yo creo que esa sería una reflexión y que una reflexión clave es también nuestra universidad que digo ha hecho muy buenos esfuerzos sigue haciendo muy buenos esfuerzos tiene connotados profesores y connotados académicos e intelectuales que van por esa línea crítica despertando conciencias y si no veamos cuántos mártires de nuestra alma mater que han dado su vida su sangre por generar estos discursos alternativos apegados a la ciencia crítica responsable y comprometida sí y sin embargo pues la universidad ha sido también tomada por sectores oscuros que se interesa solo reproducir las estructuras injustas de poder y que de alguna manera pues ensucian o empañan a nuestra querida institución que se tiene que ser también una actitud crítica permanente al interior de la misma universidad porque estos problemas en términos generales si no es la escuela de historia un poquito ahí en un rinconcito la facultad de humanidades tal vez económicas a las demás facultades no les interesa abordar los problemas nacionales por eso creo que sigue vigente un mural que desde que yo ingresé a la universidad no sé si todavía está ni recuerdo quién lo hizo que decía estudiante sospecho que te vas a graduar de explotador que pasan por la universidad pero la universidad no ha pasado esa visión errónea que se tiene que la universidad como misión de la universidad formar profesionales de éxito es algo que viene precisamente del poder realmente el sentido crítico el desarrollo de la ciencia está en un nivel donde no debería de estar en nuestra querida casa de estudios voy a dejar el tiempo para que el público pueda hacer algunas preguntas tal vez Belisario me puede ayudar para dar la palabra a las personas que están conectadas si gracias maestro Milton muy interesante la exposición también de nuestros invitados especiales y vamos a pedir que por favor levanten la manita o entren directamente con su micrófono activado para hacer la pregunta mientras lo piensan o se animan tenemos varios saludos en facebook live y hay una pregunta dice Francisco Puak un gusto de saludarle Milton pregunta para ambos expositores cuál fue el rol de la iglesia católica en la época liberal voy a leer la otra voy a leer la otra y luego creo que vamos a ver bueno Alma Martínez qué opinan acerca de las familias élites y los proyectos sociales que existen básicamente esas dos preguntas tiene la palabra Salvador el tema de la iglesia católica es muy interesante porque la iglesia sí recibió el embate inicial de los liberales recordemos que esa visión laica que ellos promovían incluía pues tener que enfrentarse con la iglesia no es ningún secreto que la iglesia tenía mucho poder para ese momento y a estos liberales no les tembló la mano Justo Rufino Barrios y los que siguieron fueron muy agrios muy ácidos con la iglesia católica la iglesia católica hay que decirlo si sufrió mucho con este gobierno liberal porque para empezar les despojaron de sus tierras les despojaron de propiedades las convirtieron en propiedades estatales incluso fueron perseguidos muchos de sus de sus miembros más dignos más representativos arzobispos obispos fueron fueron literalmente echados del país por lo tanto la iglesia sí estuvo al margen le costó subsistir hay que decirlo hubo una resistencia pacífica si ustedes quieren lograron mantenerse firmes en sus ideas religiosas incluso pues ahora que estuvimos en tema de pandemia la famosa famosa semana santa que no se celebró en Guatemala como en los años anteriores nos recordamos que hubo una época en la que ellos también tuvieron un problema parecido porque no lo dejaban ni hacer procesiones y a pesar de eso debido a la a la fuerza que tenía la religiosidad católica en Guatemala lograron mantener esa esa tradición y rompieron incluso con ese molde que los querían encerrar los liberales de tal manera que definitivamente no fue la religión oficial desde ningún punto de vista por la visión laica que tenían los líderes los líderes liberales y era una visión bastante radical José Rufino Barrios era anticlerical totalmente y ahí sería otro tema que Artemis es especialista en ello como las mentalidades el estudio de los mazones y toda esta gente que estaba alrededor de estos liberales verdad pero en síntesis definitivamente la pasaron mal en los en los religiosos católicos durante el periodo liberal Artemis si efectivamente yo creo que la iglesia las altas cúpulas eclesiásticas se mantuvieron al acecho durante todos estos gobiernos liberales y tanto fue así que que vemos que posteriormente después de los setenta y algo de años de poder de los liberales al frente del estado guatemalteco estando al acecho van a ser protagonistas para el derrocamiento posteriormente de la revolución cuando ya llegamos a la década revolucionaria porque es necesario mencionarlo porque porque recordemos que que ahí jugó también un papel muy importante pero que venía como en ese en esa lógica de actuación y de dinámica que había tenido previo y con los gobiernos liberales digo previo porque recordemos previo la religión católica en el tiempo Rafael Carrera fue la religión oficial de 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 Guatemala recordemos ese gran concordato eh firmado por el gobierno Rafael Carrera y la iglesia católica en donde se oficializaba que todos tenían que ser católicos apostólicos y romanos pero vale la pena resaltar que la iglesia en sus cúpulas siempre ha estado del lado del poder y entonces eh le ha permitido también estar eh en esa amalgama como adaptándose a los gobiernos pero que sin embargo sí tuvo sí tuvo digamos eh eh sí se le limitaron sus privilegios durante estos gobiernos liberales y como bien lo decía Salva un punto fundamental eh lo constituía la iglesia como prestamista y casi fungiendo como una entidad bancaria en esos años es decir ya había llegado a tener tanto pero tantos privilegios y tanto poder que los liberales sí lo sí se los cortan precisamente para defender esos nuevos intereses que van a estar ya en la visión de los nuevos estadistas en este caso liberales que podría decir también eh decirles estadistas es darles una categoría muy pero muy que no merecen puesto que ya lo lo discutimos y lo dijimos serán eh gobernantes y con respecto a la pregunta número dos de esas familias élites y los proyectos sociales pues los vemos hoy en día siempre no eh familias élites que tienen proyectos sociales entre comillas para evadir impuestos para justificar lo que hacen y en fin no pero familias élites que siguen eh siendo muy herméticas que siguen pensando en que en el país no hay que invertir para para eh el funcionamiento del país mismo sino que sus ganancias eh siempre están en función de sacar sus grandes capitales del país e invertirlos en cosas que no permiten eh una reinversión en el mismo proceso productivo por lo tanto eh siempre la visión es de mantener eh a los a los trabajadores con lo mínimo elemental para solo su sobrevivencia y por supuesto mantenerlos en la reproducción de su condición humana para poder eh para poder seguir eh manteniendo la economía del país como se ha venido dando esto decíamos es muy lamentable puesto que vemos pues élites de países tan cercanos como Costa Rica en donde por lo menos la visión de sus oligarquías es es muy opuesta a las nuestras y vemos también que precisamente por este pasado histórico esas familias y esas élites pues necesitaron siempre y necesitan de un ejército que defienda esos intereses y por lo tanto esas esas dictaduras cafetaleras como ya lo decía Salva se convirtieron en expresiones de gobiernos consecutivos en donde la violencia formó parte de la cultura de todo un país y en donde la violencia y la cultura del silencio y de la no denuncia sigue siendo hoy una constante producto de ese pasado de esas dictaduras que se afianzan y y creo que que bien se decía en en elementos quizás o en expresiones tan pequeñas esa misma mentalidad de dictadura también se va reproduciendo en espacios que conforman a la institucionalmente a la sociedad guatemalteca lamentablemente esa es una cultura heredada pero que debemos de ir rompiendo poco a poco para generar pues para para ser un país distinto verdad un país que ya se vaya separando de esas élites de esas familias enfermizas que insistimos no dan esa apertura ni permiten ni permitirán por sí mismas que el país prospere en función de de una mejor convivencia de todos bueno hemos llegado al final maestro milton civilizario hay otra intervención de juan creo que son dos de otra persona muy bien dice considera que considera que los liberales únicamente influyeron en el aspecto efectivo esto tomando en cuenta que son muchos los otomatecos independientemente de su estatus social que operan bajo un imaginario económico que no les corresponde en otras palabras el no tener una conciencia social acorde a su forma de vida voy a leer la otra de Sonia Abigail Pérez Pibaral el factor económico lo más codiciado por los liberales algo más que puedan agregar nuestros invitados salvador en relación a estas preguntas porque si la comprendí la primera me quedó muy en la nebulosa disculpen la pregunta de Sonia Pérez Pibaral a quien mando mis saludos respetuosos es muy importante el tema económico es que no hay para donde los liberales tenían claro su modelo económico y yo lo yo lo resumo en dos palabras despojo y exclusión los 73 años que gobernaron los liberales entre comillas liberales a este país fueron 73 años de despojo y de exclusión despojo porque hubo leyes para expropiar fuertemente a casi todos los pueblos indígenas que había que habían heredado su tierra desde tiempos coloniales acuérdense que la corona española permitió la preservación de las tierras comunales y ejidales y los liberales se las fueron despojando de a poco y ojo con eso en ese despojo está parte de esa de esa dicotomía que hay en nuestro país la gran riqueza acumulada de un lado y las enormes desigualdades de pobreza y pobreza extrema del otro lado es que no hay para dónde los liberales lograron crear grandes masas de tierra que después se convirtieron en dinero en grandes capitales en un lado de la moneda pero porque habían despojado de sus tierras a las comunidades indígenas y entonces hoy cuando estas élites dicen es que el pobre es pobre porque quiere no recuerdan que el pobre es pobre porque no tiene con qué subsistir porque sus antepasados les arrebataron el bien más preciado que era la tierra y eso generó el otro concepto exclusión fueron 73 años de estar excluyendo a las grandes mayorías principalmente indígenas con ese modelo de finca entonces no hay para dónde qué sociedad tenemos ahora una sociedad totalmente fragmentada totalmente dividida donde no tenemos un sentido de nación en común sino que las élites quieren llevar al país por un camino que no es el camino que el pueblo necesita esa idea de la exclusión está muy marcada por lo cual agradezco esa intervención de la colega Sonia Pérez Tibaray Artemis la primera también quedó un poquito nebulosa pero considero que era lo de la conciencia social acorde a que no hay una relación de que articule perfectamente una conciencia social y que nos dé esa capacidad de vivir acordes a esa conciencia social precisamente por el factor ideológico que hablábamos repetidas veces que es generarnos una visión de país tan distorsionada que no nos permite situarnos a cada uno dentro de la realidad en que vivimos y que como país representamos entonces hay una un desfase un desfase que que es creado digamos con intención que es manipulado y que y que obstaculiza esa el adquirir o el generar una conciencia social entre entre los ciudadanos efectivamente entonces no la hay porque nos bombardean los medios de comunicación porque nos hacen pensar que que el sujeto o el el hombre y la mujer de éxito son los que tienen los privilegios de poder optar a muchas mercancías que ofrece el mercado el mundo del consumo etcétera entonces no nos no nos permite precisamente este proceso histórico por ese bombardeo al imaginario colectivo nos genera esa distorsión y nos obstaculiza entonces tener la conciencia social y por otro lado también me uno al saludo que hacía el colega Salva con nuestra querida amiga también la historiadora Sonia Pérez Pibaral compañera de muchas discusiones de alto nivel en donde hemos discutido esto pues como profesora y profesores de historia guatemala que el factor económico en este caso nos hace pensar nuevamente de que fuimos un país engañado que por muchos en muchas décadas los gobiernos nos han dicho estamos en la modernidad y esa modernidad que es una modernidad quizá de las cúpulas de las cúpulas o de las élites de las élitas en donde siempre el pueblo está produciendo en las peores condiciones sociales en las peores condiciones económicas y que se nos vende la idea que somos parte de ese concierto de las economías del mundo y precisamente porque nos insertamos con lo que siempre se nos ha dicho que hemos con esa falacia que hemos producido el mejor café del mundo y que somos los productores del mejor café del mundo en donde esos eslogan y esas grandes argumentaciones con tintes comerciales no nos permiten ver que efectivamente la pobreza la pobredumbre está en esa mano campesina que produce ese café bajo esas condiciones violentas tan terribles y que nuevamente nos estamos involucrando efectivamente a esa economía del mundo efectivamente este panorama ha cambiado en los últimos en los últimos lustros en las últimas décadas pero fundamentalmente ha sido ese o ese cordón umbilical que que está ahí conectándonos con el con el mundo de afuera pero que cuando se obstaculiza o se tapa pues toda la economía colapsa precisamente porque han sido incapaces también de diversificar la producción y esas últimas diversificaciones se han hecho lamentablemente en los últimos años entonces ese factor económico Sonia ya lo lo decía salva despojo y exclusión que es lo que no nos permite no nos permite avanzar en gran medida puesto que recordemos que los pueblos que piensan en en que sus grandes mayorías deben de tener no sólo existencia sino una vida con dignidad y calidad pues son pueblos que avanzan rápidamente en función de que de que no sólo se se vive sino y se existe sino que verdaderamente se potencializa al ser humano como eso como un verdadero ser humano así es que tu pregunta es medular y pues creo que explica en gran medida lo que hoy estamos discutiendo sí entonces no son liberales son depredadores de la nación y del patrimonio de la nación y esa falta de originalidad de autenticidad que conecta hasta con lo grotesco falta de carácter de personalidad lo vemos por ejemplo en monumentos como la torre del reformador una vil copia de un monumento europeo es decir que no no hay una una personalidad no hay un carácter y eso se evidencia en toda esa debacle experimentada por su proyecto y otra prueba es el petem verdad la depredación la depredación que están haciendo de Petén las hidroeléctricas y la la infamia la 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 vileza la infamia de hasta contratar a un premio novel para para reivindicar algunas figuras históricas de Guatemala a su favor y tergiversar la historia con el pretexto de ese otro subgénero infame que es la novela histórica o la historia novelada muchas gracias a todos y los esperamos para nuestro próximo conversatorio que será anunciado por los medios acostumbrados especialmente por las páginas oficiales de biblioteca central de editorial universitaria y el instituto de estudios de la literatura nacional muchas gracias salvador gracias artemis pasen una feliz tarde chau lo chau Gracias por ver el video.